Un, dos Tú eres mi persona favorita El gran amor que un día soñé Lo que mi alma necesita Tú tienes en tu interior mil cosas lindas Estoy feliz porque encontré el complemento de mi vida Después de lo mucho que he sufrido Lo malos rato es que he vivido Me he vuelto a enamorar Y sé que este amor es muy distinto A los amores que he tenido Que siempre me han hecho llorar Es que contigo yo me siento vivo Porque esto que vivo es algo bonito Sentir amor que sea correspondido Sentirse en las nubes se te mueve el piso Sé muy bien que te pasa lo mismo Cuando estás conmigo todo es tan distinto Yo quiero todo contigo Tú quieres todo conmigo Cuando hay amor es bonito Y más es correspondido Yo quiero todo contigo Tú quieres todo conmigo Cuando hay amor es bonito Y más es correspondido Tú eres mi persona favorita Favorita Y te tengo pa' mí Tú eres mi persona favorita Favorita Contigo sí soy feliz Tú eres mi favorita Y te tengo pa' mí Tú eres mi persona favorita Favorita Contigo sí soy feliz Eres mi favorita Eres mi favorita Eres mi favorita Contigo soy feliz Corazón Eres mi favorita Mi amor Síguenos en las redes sociales Como Elías Palomar Ahora te sueles preguntar Qué fácil me olvide de ti Y cómo a poco a poco el viento Se llevó el recuerdo de lo que vivimos Hoy tratas de disimular Culpándome de todo a mí Pero por dentro está tu alma Cargando la culpa de lo que vivimos Te entregué mi vida y mucho más Y de repente sin pensar Me quitaste tu cariño Tú que me juraste tanto amor Clavaste en mi corazón El veneno del olvido Y aunque mucho te quise Aunque el dolor me dejó huellas Amargas cicatrices Que por dentro aún me queman Cuánto la quise Y al fin yo pude Arranjarme del pecho Tu vil traición No seas tan celosa mi vida No seas tan celosa mi vida Yo que te he amado Yo que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor Tú, quien te crees dueña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Yo que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor Ya me cansé de tus locas escenas en la calle De tus celos con cualquiera mujer al saludarme Y siempre y cuando a ti te da la gana Me revisas el celular Mis amigos me han dicho que te tienen miedo ¿Por qué lo llamas? ¿Puede qué estoy haciendo? Y si no te contestan Te vas apareciendo Para tu show formar Yo no soy de nadie Yo soy libre como el viento Y si a alguien le rito cuentas es al Dios supremo No soy propiedad de nadie A nadie pertenezco Yo no soy de nadie Yo barrandeo cuando quiero Respeto pa' que me respeten Te soy sincero Pero con esos celos En permisos no me llevo Vaya Leonel Caballero El HR Sin Fronteras Ahí es Chiriquí Peredmo Uy, uy Yo no soy de nadie Tampoco soy tuyo A mí nadie me manda Yo hago lo que quiero Entre más tú tratas de controlarme Es cuando más parrandero me vuelvo Entre más tú tratas de controlarme Es cuando más parrandero me vuelvo Viviendo No soy de nadie Y también Qué champrea No van a servir las flores, no van a servir los detalles Cuando él te besa y tú llores, cuando el querer te falle Puedo apostar mi alma a que lo vas a lastimar Puedo apostar la vida a que no aguantes un día más Yo te lo dije Sentimientos para ti No van a servir mansiones, no van a servir regalos A ti te siguen mis canciones, a mí me siguen tus pasos Tú me llevas en tu mente, tengo una casita en tu corazón Puedo apostar la vida a que no aguantes sin mi calor Vamos a apostar a que no, a que no lo abraces un día más Vamos a apostar a que no, a que no lo abraces un día más Te conozco tanto que estoy seguro de que ayer Fuiste tú quien me llamó sin mediar palabras Te conozco tanto que sé que no duras mucho sin mí Póngale sentimientos, que lo vargas La inspiración de Marcelino Guerra Jr. Vamos a apostar a que no, a que no lo abraces un día más Vamos a apostar a que no, a que no lo abraces un día más Te conozco tanto que estoy seguro de que ayer Fuiste tú quien me llamó sin mediar palabras Te conozco tanto que sé que no duras mucho sin mí Te conozco tanto que sé que no duras ni un ratito más con él Te estoy esperando a que terminen pa' pasarte a recoger Te conozco tanto que sé que no duras ni un ratito más con él Te estoy esperando a que terminen pa' pasarte a recoger Síguenos en las redes sociales como DJ Pelías a la mar Te hace falta todo de mí, ay, hombre Cuidado lo llamas por mi nombre Sé que tú me extrañas todavía Eso solo es cuestión de días Aponemos mi amor Te hace falta todo de mí, ay, hombre Cuidado lo llamas por mi nombre Cuidado lo llamas por mi nombre Sé que tú me extrañas todavía Cuidado lo llamas por mi nombre Eso solo es cuestión de días Apostemos mi amor Yo me llamo la llamas por mí, aunos por mi nombre Yo te det sei máis por mi nombre Hoy vine a hablarte a ti, te sientes tan seguro jugando con su amor Sé que andas con ella, déjame explicarte por dónde va el cuento en esta situación Vive aquí mi corazón y no voy a tocarla todavía no, estoy esperando a que la descuides para demostrarte en dónde está su amor ¡Qué sentimiento! Te pintaron pajaritos en el aire, tú solo existes porque así lo quise yo Te pintaron pajaritos en el aire, yo soy la calle donde ya te conoció Ella no es tuya Ella es del viento y yo te prometo que no se enamora Por miedo a que le rompan el corazón Ella no es tuya Porque hoy en día en su pecho tan solo le queda un desastre Alguien le mató su ilusión No pienses que te he olvidado He sufrido demasiado Pero ya tú no me quieres Y pienso en los momentos que vivimos Me hace falta tu cariño Me hace falta tu regreso No pienses que te he olvidado No pienses que te he olvidado He sufrido demasiado Pero ya tú no me quieres Y pienso en los momentos que vivimos Me hace falta tu cariño Me hace falta tu regreso Mi sueño Cada noche contigo Me duele haberte perdido No sabes cómo me siento Y tengo el corazón en pedazos Mi vida ha sido un fracaso Por este triste tormento Y como pasa el tiempo Y se me va la vida Porque este amor inmenso Me atormenta noche y día Que sentimiento Y sufro en silencio Lleno de melancolía Porque este amor inmenso Sabe dueño del alma mía Que sentimiento Que sentimiento Y juro en silencio Quisiera tenerte cerca, pero todo es imposible Quiero que sepas mi negra, que te amará hasta morirme Quiero que sepas mi negra, que te amará hasta morirme Tan solo quiero que vuelvas, porque sin ti yo me muero Me está matando esta pena, por este triste tormento Me está matando esta pena, por este triste tormento Como ha pasado el tiempo mi amor, aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón, y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color, déjate en mi almohada la pasión Postrada en mi cama, la ilusión de no poder tenerte junto a mí Qué sentimientos Quiero más escuchar de tus labios, que tampoco pudiste olvidarme No llores a amar, solo dame un abrazo, no vuelvas a alejarte Camila librada Mi corazón sufría por ti, como un débil latir muriendo de pena Pero hoy he vuelto a ser feliz, y pude despertar de esta amarga condena Sin miedo al éxito Mecánicos parranderos, chiricanos Solo en instantes me cambia la vida, si tu alegría se llevó mi tormento Es que tu amor es la sabia bendita, que cura mi alma de toda tristeza Solo en instantes me cambia la vida, si tu alegría se llevó mi tormento Es que tu amor es la sabia bendita, que cura mi alma de toda tristeza Dios te hizo para mí, Maricel Maicedo Porque Dios te hizo para mí, nadie podrá apartarte de mi lado Ahora solo nos toca ser felices, y olvidar el dolor que nos causaron Porque Dios te hizo para mí, porque Dios te hizo para mí, nadie podrá apartarte de mi lado Ahora solo nos toca ser felices, y olvidar el dolor que nos causaron Nuevamente, la máxima autoridad Yo quiero ser, ese momento inolvidable, ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con la brillo de tus ojos Haber saciado los antojos, con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos, esos ojitos tuyos, que bonitos Yo quiero ser, ese momento inolvidable, ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos, con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y es llama encendida de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio de encontrarte a ti y descubrir el cielo Quiero llevarte en una nube y en el firmamento y escribirte quiero Te quiero Lleno de magia, traigo otro amor Eres el motivo de mi alegría Quiero regalarte el corazón Si Dios me da vida cada día Lleno de magia, traigo otro amor Lleno de magia, traigo otro amor Vaya triste el río Gustito mami, gustito Te regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailando solito Quédate conmigo amor Para que la goce el doctor Si estás bailando solito Y estás sola Mi amor Las destellas del ritmo En el ritmo No, me gusta A ver, a bailar Jake Elias Palaba Trato de olvidarte, y se me hace impasible Si cada recuerdo de ti, está en mi corazón Aquel atardecer, el que viví contigo Robaba un beso de ti, por primera vez, por primera vez Y no es pecado con imaginarse, en un instante poder repetir Las aventuras que nos dio el pasado, y nuevamente poderlas vivir Hoy me imagino tenerte a mis brazos, acariciarte y verte sonreír Dino momentos que viví contigo, aunque me niegues sabes que fue así Cantarte al oído quisiera, y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras, quedarnos sin alientos de placer Cántate al oído quisiera, y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras, quedarnos sin alientos de placer Es que nada puedo hacer, sin acordarme de ti Y la esencia de tu piel, siempre he enlado en mí Te he intentado olvidar, no te puedo mentir Y aunque sea así el placer, no es lo mismo sin ti Mil veces intento olvidarte, imposible borrar tus recuerdos Sé que no se te han olvidado, mi vida, los ricos momentos Mil veces intento olvidarte, imposible borrar tus recuerdos Sé que no se te han olvidado, mi vida, los ricos momentos Para que no goces, evento 6J Nueva temporada Quiero saber que tú hiciste conmigo, que no puedo olvidarte Ay cariño, te doy ricos momentos Quiero saber que tú hiciste conmigo, que no puedo arrancarte Ay papito, te di mi dulce beso Los hermanos, J y J, allá los pozos Ay menealos, un poquitito Ay menealos, bien suavecito Ay menealos, otro poquito Ay menealos, un poquitito Suavecito mami Ay menealos, un poquitito Ay menealos, bien suavecito Ay menealos, otro poquito Ay menealos, un poquitito Hasta el piso Vaya resupada J.D. Estudios La marca Ay menealos, uno poco Oye amor, hay agua rica abajo La bebé Sé que dirás que no Cuando preguntes si en tu vida existen recuerdos de mí Sé que dirás que no Cuando le mientas al que está a tu lado Pidiendo ser feliz En otros brazos estás Por los caprichos y los lujos que te gustan vivir Qué triste realidad En la que llevas el beso de otro Pero pensando en mí Y llevas en tu pecho Las marcas de este amor Que nos ataca distante A esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueño de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuándo hay de esperarte Hasta cuándo corazón Que decidas si es por él O decidas si soy yo Y tienes tú Y tienes tú El encanto infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Mis hermanos Pablo J Y Roger Cortés Arriba Guarare Ay cuido que te equivocas Al besarlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Ay cuido que te equivocas Al besarlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Goza la yo yo soy Allá monagrío ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que está extrañando mis besos Ya no te engañas mi vida Que nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que te hacen falta mis besos Ay, mi vida Que te engañas tanto tus besos Ay, mi vida Que te engañas tanto tus besos No te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo Hasta que... ¡Ahora Eliezer García!